No sé si fue real o si fue un sueño. Solo recuerdo que la tarde estaba en el sillón preferido con un buen libro en la mano. El cansancio me fue venciendo y empecé a cabecear. En algún momento entre la sed y conciencia y los sueños, me encontré en aquel invenso salón. No tenía nada en especial en realidad, solo una paleta llena de archiveros como los que tienen en las grandes bibliotecas. Los ficheros iban del suelo al techo y parecían interminables en ambas direcciones. Tenían descripciones diferentes del contenido de cada uno. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar donde me encontraba. Este inmenso salón, con sus interminables ficheros, era un crudo catálogo de toda mi existencia. Un sentimiento de expectación y curiosidad acompañado de intriga me recorrieron mientras me acercaba a los ficheros para explorar su contenido. Estaban registradas todas las acciones de cada momento de mi vida. Grandes y pequeños detalles. Momentos que mi memoria ya había olvidado. Algunos me trajeron momentos de alegría, momentos dulces. Otros por el contrario. Un sentimiento de culpa y vergüenza tan inmensos. Que tuve que volverme para ver si alguien me observaba. Eran chico amigos. Estaba al lado de amigos que traicioné. Y al lado de amigos que dejé cuando más me necesitaban. Otros títulos eran películas que he visto, libros que he leído, chistes, murmuraciones. Cosas hechas cuando estaba enojada. Me acerqué y vi el archivo, canciones que he escuchado. Y me quedé sorprendida al ver que había más de tres cuadras de profundidad y ni así vi su fin. Estaba atorita al ver el volumen de información de mi vida que yo había acumulado. Sería posible que yo hubiera podido escribir cada una de estas tarjetas. Pero cada tarjeta confirmaba la verdad. Cada una escrita con mi letra no. Cada una llevaba mi firma. Me acerqué a otro chico. Malos pensamientos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solamente bajamos unos centímetros. Pues me arreponcieron conocer el tamaño. Saqué una ficha y me conmoví por su contenido. Me sentí tan asquerada al constatar que esos momentos en la oscuridad habían quedado registrados. No quería ver más. Un instinto animal afloró en mí. Un pensamiento dominaba mi mente. Nadie puede ver estas tarjetas jamás. Tengo que destruirlas. En un frenesí quise arrancar un cajón con todas mis fuerzas. Pues tenía que vaciar y destruir su contenido. Pero no podía. Me desesperé y canté con más fuerza aún. Pero me fui inmótil. Era imposible. Vencido. Y completamente indefensa. Recosté. Apoyé mi cabeza en el interminable fichero. Testigo invisible de mis miserias. Y empecé a llorar. En ese momento. Un cajón pareció aliviar en algo mi situación. Personas a las que he compartido el evangelio. La gran hija brillaba. Me acerqué. Y cuando la vi. En conteneros de diez tarjetas. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Llevaba tan profundamente. Que no podía respirar. Caíba el suelo de rodillas. Llorando amargamente. ¿Cómo es posible, Señor? Un nuevo pensamiento cruzando a mi mente. Nadie debe entrar a este salón jamás. Tengo que encontrar la llave y ser hábito para siempre. Y mientras me limpiaba los daños. No vi. No. No. Él no. Por favor. Cualquier menos Jesús. Impuntamente. Fui como Jesús se acercaba. Y veía cada uno de mis archivos. No soportaría ver su reacción. En ese momento. No deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente. Jesús se acercaba a los peores archivos. Dentro de mi pinzada. Porque tiene que verlos todos. Con tristeza en sus ojos. Me buscó. Buscó mi mirada. Y yo bajé la cabeza. Me llevé las manos al rostro. Él vino. Se acercó a mí. Puso sus manos en mis ojos. Pudo haber dicho tantas cosas. Pero no dijo ni una sola palabra. Allí estaba. Junto a mí. En silencio. Ese fue el día en que Jesús. Guardó silencio. Y lloró conmigo. Volvió a los archivadores. Y empezó a abrirlo. Solo por uno. Y firmaba. Su nombre. Solo el mío. No. Fue lo único que atribué a decirle. Mientras le levantaba una ficha de su mano. Esas no eran sus culpas. Eran las mías. No tenía por qué escribir su nombre. En esas fichas. Tan desagradables. Pero ahí estaba su nombre. Escrito en un rojo vivo. Su nombre cubría el mío. Escrito con su propia sangre. Tomó la ficha de mi mano. Y siguió firmando. No sé cómo lo hizo tan rápido. En un instante vi cómo firmaba la última. Y venía junto a mí. Y me dijo con dulzura en su voz. Con su madurez. Está terminado. He cargado con tu culpa. Y con tu vergüenza. En eso. Salimos juntos de ese salón. Y me llevó a un salón nuevo. Un salón completamente limpio. Aunque Jesús había limpiado mis culpas. Había escrito su nombre sobre esas tarjetas. Yo me sentí atada a mi pasado. Conectada a lo mundano. Conectada a mis pecados. A mis insuficiencias. Jesús vio la aflicción en mi rostro. Y me dijo. No temas hija mía. Mi poder tiene suficiente poder. Para limpiar todo pecado. Para arrancar todo lo que está dentro de tu corazón. Para desconectarte de todo lo que no te conviene. Y conectarte con el único Dios viviente. Joven. Si tú. Estás en esa situación hoy. Conectado a tu pasado. Conectado a esas imágenes. Que están en tu mente tan desagradables. Y cada día. Conectado a tus pecados. Conectado a tu mente de temores y de dudas. No dudes más. Acércate a Jesús. Y como Pedro. Dile sálvame Señor. Que perezco. Pues Él está más dispuesto. A dar que los otros a recibir. No dudes un solo instante. Desconéctate del mundo. Conéctate con Dios. Amén. Amén.